El Estadio Jalisco al final parece que va a albergar la pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder el próximo 6 de mayo, allí en Guadalajara, Jalisco. Bien interesante esta noticia porque, a ver, figuraba en el Estadio Akron, donde juegan las Chivas, el propio Jalisco, donde juega el Atlas, además de la Plaza de Toros y la Arena Vicente Fernández. El tema es que el Estadio Jalisco está ubicado en el centro de la ciudad, es más fácil llegar ahí, y ojo, que Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo, y ahora el propio Canelo, le van al Atlas. Entonces, bueno, no hay problema para hacer la pelea ahí en el Estadio Jalisco, además de que en el Estadio Akron, que sí es más moderno y donde juegan las Chivas, queda muy lejos y el acceso es más complicado. Pero está todo listo, Canelo Álvarez, John Ryder, por todos los títulos del mexicano, CMB, AMB, la FIB y el de la OMB. 168 libras, peso supermedio, John Ryder va a llegar como el retador mandatorio por la OMB. Una buena pelea, ya hace poco John Ryder acaba de decir, hace unas horas, a ver, Canelo, extraordinario peleador, pero el 2022 no le fue bien, perdió con Bivol y después con Golokin no estuvo a la altura. Vamos a ver, un peleador sólido, un gran reto y también quiero ser campeón. Así las palabras de John Ryder. Para muchos, a ver, no es la gran pelea. John Ryder piensan que no es ese gran rival que puede complicar al mexicano, ni mucho menos, pero bueno, a ver, puede haber un buen dinero para Ryder. Sería la pelea más importante de su carrera. Él viene de dos victorias el año pasado contra Zach Parker, también ahí muy apretadamente contra Danny Jacobs. En el caso de Canelo, él soñaba con hacer esta pelea en México, en donde no pelea después de un poco más de 11 años. Ahora llega John Ryder. Ahora les dejo una pregunta para concluir el video. En su momento, Julio César Chávez contra Greg Hogan metieron al Estadio Azteca arriba de las 130 mil personas. Canelo contra Billy Joe Saunders, contra uno de estos rivales británicos, en su proceso de unificación, allá en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, arriba de 73 mil personas. ¿Cuántos creen que pueda meter ahí en el Estadio Jalisco? ¿Habrá lleno? ¿Les gusta la pelea? Déjenos sus opiniones. ¡Gracias! ¡Gracias!